La innovación y los modernos procesos de formación incrementan el número de dispositivos conectados, mismos que son utilizados por estudiantes profesionales y emprendedores a nivel mundial. Es por esto que Claro Nicaragua, empresa socialmente responsable, impulsa el uso de herramientas de educación en línea. Durante los últimos años, la empresa crea estrategias de enseñanza y aporte con su público, colaboradores y aliados estratégicos y promueve plataformas que aportan al crecimiento integral de sus usuarios con el aprendizaje continuo en distintas áreas de interés. Con este regreso a clases, además de traerles grandes promociones y descuentos, queremos dar a conocer las diferentes plataformas educativas gratuitas a fin de que los reyes del hogar aprendan jugando por medio de Pruébate, Aprende.org, Mentalista, entre otras. Para conocer más información sobre estas y otras acciones a emprender durante el 2023, los nicaragüenses deben visitar el sitio web www.claro.com.ni o bien www.claroblog.com.ni Para Noticias 12, Gloria Campos.